El arte incluye un montón de cosas y a su vez el tema del cambio climático incluye otro montón de cosas el que tiene ganas de retenerse para ver que es ese símbolo se llama en inglés bow tie, como moñito hicimos un concurso donde básicamente como ven, asfixiado, digamos promocionado por el centro de la Cruz Roca el centro del clima, donde se convocaba artistas de todo el mundo a hacer obras de arte electrónico, miniaturas de arte electrónico que va a utilizar la Cruz Roca Internacional que trabaja con juegos serios y esos juegos serios explican, por ejemplo, administración de riesgos de catástrofes etcétera, etcétera lo hace con campesinos, lo hace con oficiales de las Naciones Unidas lo hace con ministros de gobierno de los distintos países y entonces, esta dicotomía que en inglés uno dice el arte como medio, como funcional con alguna finalidad concreta en el mundo o el arte por el arte mismo ¿se acuerdan que lo decíamos hace un rato? y en una de esas, logramos romper ese paradigma esa dicotomía que si es una cosa, no es la otra y le digo, ¿cómo lo hicimos? lo cual me tiene muy contento lo hicimos así de todas las obras recibidas pero muchas no hay un ganador acá, el ganador es si logramos cambiar algo de forma positiva hicimos un concurso donde incluso van a encontrar un derecho urbano que es de Colombia lo van a encontrar gente de todo el mundo bueno, de muchos países hicimos un concurso donde la primera parte era un jurado artístico a vista de arte electrónico música de percústica, etc. entonces esto evaluaba la calidad de las obras y si esto pasaba el primer jurado iba el segundo que era la gente de la Cruz Roja entonces, la primera parte nos daba si el arte por el arte mismo y tenemos una calidad en el producto en el resultado artístico estaba garantizado y la utilidad en el producto estaba garantizado porque la gente de la Cruz Roja dijo, ah, esto me sirve uno se mira y se dice ah, esto me sirve ah, buenísimo es difícil pero si son los científicos y la gente que están haciendo esas tareas de campo los que nos dicen esto para nosotros es útil en las tareas cotidianas porque es una forma de aglutinar y acercar a la gente y que se integre en determinados contextos por eso yo no voy y solamente les muestro los gráficos de barra hay determinadas cosas que crean condiciones de hecho ellos trabajan en gran medida en los temas de prevención con juegos serios de hecho yo ni lo entendía esto me parecía un poco que no servía hasta que yo empecé a participar de alguna de las tareas que ellos hacen que me muestre cómo lo hacían y ahí empecé a entender cómo a través de esos juegos serios uno puede empezar a comprender por ejemplo había dos categorías en esto una categoría abierta y temas sobre la fiebre del dengue hicimos una categoría que tenía que ver con la fiebre del dengue que tendría que ver la música retroacustica abstracto elitista intelectual con si tenemos un pozo infectado con mosquitos que nos van a transmitir el dengue pues estas personas hacen el vínculo y entonces se seleccionaron un montón de obras las dos que están más arriba en cada categoría son digamos las principales las otras son posiblemente utilizadas y muchas de ellas las utilizamos en algunas en muestras de arte electrónico de hecho durante el festival de la imagen cuatro días se pasaron en loops un montón de estas obras seleccionadas dentro de los paisajes sonoros que se suelen pasar en el festival de la imagen y bueno nosotros las pasamos como obras pero el centro del clima las utiliza de otra manera y todo este material está si quieren podemos pasar algunas todo este material está disponible en SoundCloud por ejemplo se pueden bajar son gratis y o sea están con una licencia Creative Commons o sea que todos los derechos están seguidos así que bueno si quieren después podemos escuchar un par de fragmentitos a ver por los pasos quieren escuchar ahora uno o dos así de pronto esta es una sencilla de escuchar digamos si hay otras que son más duras pero veamos si funciona está bajado de internet está en internet online en internet Entonces, este tipo de trabajos que en este caso es muy rítmico, pero hay otras que son bastante más complejas. Voy a saltar. En alguna de estas obras, por ejemplo, la de Catalina Bosch de Austria, la voy a pasar un momentito. Por ejemplo, esta es una de las que eligió la Cruz Roja, que evidentemente desde el punto de vista artístico seguramente fue seleccionada, pero no es una de las más ricas e interesantes, tal vez. Pero, sin embargo, esta es una... yo le estoy pasando a unos momentitos. Esta es una zonificación, que significa, así como los expertos que hacen visualización de datos, uno puede zonificar los datos. Esto representa datos estadísticos, como vemos, si recuerdo bien, una cierta tipo de radiación que está estimada. La zonificación esta muestra la variación entre 1850 y el año 2300, que es una proyección. Entonces, de pronto uno puede estar explicando algo y esto puede ser una zonificación. Simplemente fíjense la diferencia entre esta zonificación y lo que escuchamos antes, el drip drop, ¿sí? Mucho más, perdón, no lo vamos a separar, mucho más rítmico. Y así como esto tenemos infinidad de otro tipo de obras. Vamos a pasar un segundo esta. Por ejemplo, algunas que van a escuchar mosquitos, medioambiente, en general. Pero esta... Empieza como algo muy abstracto, con sonido medioambiental, así que ahora empezó a tomar como un ritmo. Y si adelanto... Estoy etiquetando estas en particular porque hay algunas que son muy abstractas y más difíciles de escuchar. Pero todos los sonidos que escuchan son sonidos tomados del medioambiente. No importa que suena rítmico, todo está armado con sonidos tomados del medioambiente. Agua, colmecitos en una cañita de bambú. Pero además de este tipo de obras así tan rítmicas, de pronto se encuentran con... Otro tipo de obras que son mucho más difíciles de escuchar, tal vez. Este es un paisaje sonoro subacuártico. Entonces, todo este tipo de obras, que también no se pasan en una situación de concierto tradicional, o a veces sí, depende, hay que elegir la obra, el contexto, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que tal vez no les resulta música, esta obra. Pues les puedo asegurar que cientos, yo diría, miles y miles y miles de personas que escuchan esto como música. Entonces habrá que ver por qué lo podemos escuchar o no lo podemos escuchar como música. Y lo mismo nos pasa con el arte contemporáneo o el arte electrónico en general. A veces lo que uno entiende como obra artística para el otro es nada. Entonces, estos sonidos, todos capturados, con imágenes subacuárticas. Entonces, ahora voy a volver al PowerPoint y en los últimos cinco minutos voy a cerrar con la idea de Juan y cómo seguimos, qué hacemos. Hay muchas más, ¿no? Muy variadas. Hay una de mosquitos que es bastante molesta. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, por lo pronto, justamente hace un par de días me mandan de Pablo Suárez de la Cruz Roja, me pone en contacto, me manda un mail para que me vincule con gente de Harvard que está haciendo un juego nuevo sobre otro problema medioambiental y dice, por favor, ponete en contacto con tal y tal de Harvard que están haciendo tal cosa que sería muy bueno a ver si podemos conjugar ese juego con la parte sonora y musical que para nosotros sería importante. Y esa es la clave. O sea, las personas que están trabajando en tratar de revertir ciertos procesos o de modificar ciertas cuestiones relacionadas con el cambio climático dicen, nosotros podemos ayudar. Entonces, es como lo mínimo que uno puede hacer es ocuparse en lo que uno sabe, tratar de ayudar a contribuir en ese campo específico. ¿La mano levantada es una pregunta? Sí. Ah, ok. Es una imagen de feo. ¿Cómo? Esa es una imagen de feo. Pero estas son todas esas fotos donde se ve gente que la pasa muy mal. Son de distintos países del mundo y están todas tomadas del White Book del Red Cross Climate Center. O sea, si ustedes van a poner Red Cross Climate Center, pueden bajarse unos libros en PDF que de hecho nosotros cuando hicimos el concurso era parte de la finalidad incentivar a que, más allá de que esto le sirva a los que tienen un problema de cambio climático, o a los que nos afecte el cambio climático, como todos vamos a estar afectados en mayor o menor medida antes o después, que nos enteremos más sobre los problemas. Entonces, promovíamos la idea de que el que va a componer algo para este concurso lea, por ejemplo, el White Book del Red Cross Climate Center. En ese Red Book hay un montón de información relevante que nos va a permitir entender mejor no solamente los problemas, sino también puede ser cuestiones de prevención, qué hace la Cruz Roja, qué podemos hacer nosotros, etc. Y eso está en un montón de idiomas y uno puede ir al sitio y bajarse a otro. Y estas imágenes son imágenes tomadas de ese libro. Entonces, algunos pasos para el futuro. Bueno, la idea es que antes del fin de año vamos a lanzar una segunda etapa y no solamente va a ser con música y electroacústica, con miniaturas sonoras, sino vamos a usar otros medios, todavía está en discusión, en definición. Bueno, somos pocos y hacemos mucho trabajo y entonces estamos viendo qué tipo de medios, pero podría ser que integremos desde videos hasta medios interactivos online, que claro, tal vez no lo utilicen determinadas personas, pero no van a utilizar otros. Aunque uno piensa a veces, hoy en día, aún las personas de más escasos recursos y en las más remotas áreas suelen tener un celular. Y hoy en día, un celular no es solamente un teléfono, sino es mucho más. Quiere decir que uno puede hacer aplicaciones, de hecho hay muchos artistas, no sé si muchos, pero bastantes artistas electrónicos que trabajan en aplicaciones en África, en México, en muchísimos lugares, que hacen trabajo de arte electrónico que tienen que ver con aprovechar el teléfono y los recursos que el teléfono nos brinda para tener esa doble función de lo artístico y la funcionalidad de tratar de resolver problemas reales. Entonces, tratar de hacer otro proceso de art climate o de arte clima, esa es una parte. Y el proyecto nuevo que tenemos en marcha, con mucho esfuerzo, que se llama ECO, en español sin H, en inglés con H, por ahora, porque tiene que ver con resonancia, cómo resuenan determinados problemas y tratar de construir un ensamble de soluciones para enfocar el tema de cambio climático, es una base de datos pública y un punto virtual de encuentro. O sea, básicamente, una base de datos online y en conjunto, que funcione conjuntamente con el sistema de comunicación de quienes están consultando ese sistema. ¿Cuál es la idea? La idea es tener una base de datos donde haya muchos proyectos de arte electrónico que estén enfocados a soluciones concretas, no tenemos tiempo ahora para hablar ni mostrarles ese tipo de cuestiones y ejemplos directos, pero mucha gente tiene trabajo de arte electrónico que producen resultados, consecuencias positivas directas sobre el tema de las consecuencias negativas del cambio climático y entonces vincular ese tipo de proyectos, proyectos con proyectos, o sea, artistas con artistas, instituciones artísticas con otras instituciones artísticas o con otras áreas, como pueden ser grupos de investigación, organizaciones humanitarias, los que definen las políticas, los formadores de opinión, los innovadores tecnológicos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿para qué vincularlos y cómo? Vincularlos porque si yo hago un proyecto acá, en ICESI me hago una residencia y hago tres semanas y está bien, capaz puedo decir, uy, qué calor, me va a aumentar el calor, no sé, los próximos 15 años y digo, uy, vamos a hacer proyectos sobre eso. Tal vez se enteren 10 personas, 100 personas, 1000 personas. Si yo en ese mismo proyecto me entero que hay otros 50 proyectos alrededor del mundo que están enfocados más o menos sobre la misma temática, yo puedo hacer lo que, una palabra que tal vez no me entusiasma mucho, en inglés se dice empowerment, en español se suele decir empoderamiento, no encuentro ninguna mejora en este momento, que de alguna manera estoy incentivando y ayudando a que muchos proyectos se vinculen y de esa manera tener una fuerza en la sociedad a nivel internacional, quizás global, que no tendrían los proyectos individuales. Y cuanto más fuerza y cuanto más presencia, más posibilidad de cambio uno ejerce. Y si los proyectos, ¿por qué no uso Google? Busco el proyecto, la temática no es tan fácil. Si tratan de hacerlo van a ver que son bastante pobres los resultados. Entonces, lo que necesito hacer es tener un sistema de clasificación, una topología, una tipología, un tagging system, que me permita encontrar qué proyectos se pueden vincular con qué otros proyectos. Un árbol de complejidades en cuanto a qué vincular con qué. Y una vez que he decidido, bueno, este tipo de proyectos están en un tipo de categoría similar, veo quiénes tienen proyectos a nivel político, económico, social o otros artistas que puedan apoyar ese proyecto que está en un lugar determinado. Entonces son proyectos que se vinculan entre sí de tipo artístico, que tengan soluciones específicas en el mundo del problema del cambio climático y todo tipo de organización o eventualmente individuo que tenga la posibilidad de dar algún tipo de apoyo concreto en ese tipo de iniciativas. Entonces, a partir de este tipo de sistema que puede involucrar desde, digamos, redes gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, etc. Aunque parezca mentira, a partir de un proyecto que tenga que ver básicamente con el arte y algo como el arte electrónico, podemos llegar a ver cómo eso se vincula con acciones muy, muy concretas, con los problemas que tenemos todos o que vamos a tener de alguna manera u otra. Entonces, esto un poco refuerza el camino anterior. Si la Cruz Roja demostró que ese tipo de paradigma se puede romper o se puede construir uno nuevo, donde el arte, para el arte mismo está bien y el arte funcional también está bien y no hay ningún conflicto. Uno puede vivir con uno, uno puede vivir con el otro o algunas veces uno puede construir ambos. Entonces, a partir de ese tipo de cuestiones, yo diría que en todo caso, la construcción de ese tipo de vínculos es, de alguna manera, para enfrentar la crisis que tenemos, pero además, sobre todo, yo diría lo que está aquí en amarillo, es para cambiar las buenas intenciones en acciones. Entonces, ese es el punto clave. No basta con decir, esto es muy importante, el asunto es, uy, qué bueno, yo quiero hacer cambios, yo quiero ayudar a la pregunta, yo quiero, bueno, ¿qué hacemos? Por eso, digamos, la construcción de un sistema colectivo, eso tal vez pueda ayudar. Y me gustaría, antes que vayamos a la pregunta, leerles algo, muy breve, son dos partitos, de Carl Pollack, que es el discurso con que recibió a los alumnos de música en el Conservatorio de Boston en 2004. Esto es un conservatorio de música donde van a entrar los estudiantes de música, no tiene nada que ver con el cambio climático, con nada de eso. Simplemente se dirige a alumnos de música. El arte es parte de la supervivencia. El arte es parte del espíritu humano, una incuestionable expresión de quienes somos. Yo espero que ustedes no solo sean aquellos que puedan, digamos, ser capaces de ser profesionales de la música, de ser los másteres de la música, no en el sentido académico, sino en el poder manejarla adecuadamente, sino que dice, yo espero que ustedes salven el planeta. Y eso se lo dice a personas que están por empezar el estudiado en música. Y agrega, si hay un futuro, o la futura de bienestar en el planeta, de armonía, de paz, de fin a las guerras, de mutuo entendimiento, de igualdad, de justicia, podemos decir. Yo no espero que esto venga de un gobierno, de una fuerza militar o de una corporación. Si hay un futuro de paz para la humanidad, si hay, digamos, si puede haber un entendimiento en esas fuerzas internas, invisibles, que encajan juntas para que todo esto pueda suceder, yo espero que todo eso venga de los artistas, porque eso es lo que nosotros hacemos. Gracias. 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 Bueno, perdón. Acá la gente es muy educada y yo soy un poquito salvaje con ese ejemplo. Decía una definición más o menos que ciencia es el acuerdo entre científicos de prestigio en la casa palestina. ¿Quién dice? O sea, nosotros, lamento decir esto en un país tan religioso, pero en gran parte del mundo occidental la ciencia reemplaza la religión. O sea, la verdad hoy está en la ciencia. Como si la ciencia fuese objetiva. ¿Qué es objetivo? Lo que hoy decimos que es objetivo, que mañana va a dejar de ser, mañana va a ser otra verdad. ¿Quién dice lo que es arte? ¿Sabes quién dice lo que es arte? El artista. Cuando yo tengo esta botella, esto es una obra de arte, esto es una obra de arte. Y si vos pensás diferente, ese es el tema. O sea, vos vas a venir y vos vas a salir con esquemas determinados. Está bien. El problema es que hoy en día, ¿cuáles son los sistemas de certificación? ¿Cuáles son los sistemas de evaluación? De todas estas cosas nos entretuvimos al mediodía. ¿No? En medio de tantos temas. ¿Quién dice cómo se valía? Vos estudiaste en la facultad. Y vos estudiaste ingeniería. Y bueno, eso es más concreto. Porque si no sabes hacer tal ecuación, no subiste a aplicar las integrales. Y bueno, volví el año que viene a dar de nuevo el examen. Y así hasta que complementamos el sistema que nos permite validar, insertarnos en la sociedad como ingenieros y después hacer un puente o construir una casa y esperamos que no se caigan. Porque nos dieron los conocimientos suficientes. Pero vos cuando trabajas como arquitecto, como abogado, como ingeniero, etc. etc. Tenés un sistema de validación y un sistema de evaluación tal vez más o menos cuantitativo. Sí, un poquito cuantitativo, pero no solamente cuantitativo. En el mundo del arte, vos cuando estudiás, o sea, vos estudiaste ingeniería y te recibiste ingeniero. ¿Estudiaste abogacía o te recibiste abogado? ¿Estudiaste medicina o te recibiste médico? ¿Estudiaste artes plásticas y te recibiste de...? No. 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 ¿No sos artista? No sos. No hay que yo sepa, no existe el título de artista. Es raro, pero no existe. Vos no te recibiste artista. Uno estudia arte. Es distinto que otras ramas, ¿no? Entonces, bueno, el asunto que son todas clasificaciones, porque si no, la relación arte-ciencia-tecnología, que a mí me encanta, que trabaja de pronto un astrofísico, el director de Leonardo es astrofísico. Entonces, ¿quién...? Nosotros tenemos una estructura que nos permite que exista esto, que ustedes, digamos, vengan a la universidad, que reciban un título. O sea, construimos en el mundo un sistema. Ahora cuestionamos el sistema y así vamos a seguir. El tema que también es que parte de los artistas lo que hacen es se la pasan cuestionando cosas, no todos, ¿no? Pero parte de hacer arte puede ser cuestionar un montón de cosas. Y entonces, digamos, ¿qué es lo que vas a estudiar en la universidad como arte? ¿Estudias una técnica? No, dijiste que no. Dice que no. ¿Estudiamos una tecnología? ¡Sí! Bueno, y con eso no sos artista. ¿Qué tendré que estudiar para ser artista? Es un problema. Entonces, ¿qué hace el artista en la universidad? Desarrolla pensamiento crítico. O sea, son un montón de cosas, pero... Y ahí está el otro tema. Entonces, ¿el ingeniero qué tiene que hacer? No tiene que desarrollar pensamiento crítico. Es un cuadrado que va... Perdón, no. Es ingeniero. Digamos, tiene que ser un cuadrado que no entienda nada más que de las técnicas y tecnologías aplicar para que la casa no se caiga o tiene que tener, además de eso, no solamente técnicas y tecnologías, o tendrá que tener otros elementos de juicio. Ética. ¿Estética? No sé. Pregunto. No digo que te vas a leer. Pero diría que si volvemos entonces a la facultad de Ingeniería... Sí. ¿Y el estudiante de 3 grados quiere hacer arte? Sí. ¿Van a echar el arte en ese cuadrado? Sí. Pues aquellos que lo van a juzgar. Sí. Pero finalmente habrás que ver qué es lo importante. Sí. ¿Quién te juzga? ¿Cómo te juzga? ¿Qué sé? O lo que vas a hacer. Por eso hay gente que hoy... Yo veo acá mucha gente en Colombia que tal vez tiene dos títulos. Entonces, el otro día me encontré con alguien que tenía... ¿Cómo no puede ser? Estudiar filosofía y pues estudiar ingeniería y sistema. Y después vos haces el cruce. O, si tenés mucha suerte, tal vez encontrar nuevos tipos de carreras donde eso viene dado. Yo, parte de lo que hice en mi vida fue crear carreras secundarias, universitarias, que juntaban ese perfil. Donde no es tan diferente como nos pasaba tal vez a mi generación que si uno quería aprender cosas de ciencia o cosas de arte, si hacías esto, no podías hacer aquello. Incluso música. Si estudiabas esta música, no podías hacer esa música. ¡Qué locura! Sí, tal vez, la cuestión es... No podemos ser expertos en todo, pero también sabemos que hoy en día el conocimiento funciona de otra manera, nos guste o no. Antes el conocimiento era más, si quieren practicar. O sea, yo agarraba un libro, me ponía a estudiar, profundizaba un tema. Hoy en día, si quieren, profundizo ciertas cosas poquitas al nivel de profundización distinto y salto de un lado para el otro. Me la paso armando redes de conocimiento de otra forma. Como todo el mundo. Mucha gente estudia así y aprende así. Construyo conocimiento vinculando cosas y estoy en una capa tal vez más superficial, tal vez no. Pero en principio, como no se puede hacer todo el mismo tiempo, esa red se construye. Y hay menos oportunidades de ir a un nivel más profundo. Digo, para poder programar, tengo que estudiar seis años de ingeniería informática y programación. ¿Cuántos de ustedes programan? Algo. Lo que sea, un poquitito. Pueden levantar las manos. Lo que sea. En cualquier programa. Ok. ¿Todos se dedican al tema de programación? No. Programan porque les sirve para alguna otra cosa. Antes, ¿a quién se les hubiese ocurrido? La cantidad de gente que trabaja en la electrónica, jamás se les puso este ingeniero electrónica. Dicen barbaridades. Y hacen barbaridades. Pero lo que ellos quieren hacer, les funciona. Entonces digo, el ingeniero ahora pasó a trabajar a otro nivel, con acceso a otro tipo de cuestiones. Pero las cosas elementales, que uno antes se tenía que poner a estudiar tres años de electrónica, ahora, para mi asombro, la gente lo aprende mirando videos en YouTube. Nos guste o no nos guste, con lo bueno y lo malo que tenga eso. Funciona así. ¿Sí? No sé qué piensan los ingenieros, después van a echar. No, ahí vamos a volver a decir. Yo le digo, mis alumnos siempre no me crean nada de lo que digo. Porque eso es barbaro. Entonces, pero si eso los cuestionó, una cosa que dije cuando terminó mi última clase, hace unas pocas semanas, yo les dije, terminaban su, muchos de ellos terminaban el ciclo del pregrado, y dije, yo lo que quiero, yo sé que vienen acá, todo el mundo viene a buscar respuestas. No toquemos respuestas. También esa es otra cosa que dice Wagenberg sobre la ciencia. Hacemos ciencia por una cuestión de miedo. Me encanta eso. La ciencia es para amortiguar el miedo. Eso no sirve para otra cosa. ¿Para qué sirve? Sirve para eso. Porque todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo de que no va a pasar mañana, que va a caer el asteroide. Eso tanto no, porque pensamos que no nos va a pasar. Pero si el tren está descontrolado y va a secar, aprendemos cosas para saber cómo controlar lo que nos pasa adentro y afuera. Y la ciencia sirve para entender qué pasa. Si la ciencia está para entender. Después tenemos la tecnología que nos ayuda a manejar las cosas. Entonces, con lo que entendimos, construimos, desarrollamos las tecnologías y con esas tecnologías controlamos lo que aprendimos que era. Si lo controlábamos, nos va a ir mejor. Así es la medicina, ¿no? Lo vacunamos, ¿sí? Cortamos el pedacito y lo reemplazamos con una válvula que le imprimimos en una impresora 3D, ahora, etcétera, etcétera. Entonces, aprendimos cómo solucionarlo. Que si le corto el brazo para responder X cosas, no me muero. Bien. Aprendí algo. Después lo reemplazo con la tecnología que tengo disponible en el momento. Y bueno, después está el arte y todo eso. El arte también me va a dar una visión diferente sobre todas esas cosas tan pragmáticas que tiene la vida, ¿no? Porque si no, todo termina en algo utilitario. Lo cual está muy bien. Pero supongo que todos van al cine, a todos les gusta la televisión, a la mayoría les gusta la música. O sea, yo como a veces le decía a mi becana, por supuesto a mi becana, muy simpático en los comentarios. Pero yo les decía, cuando yo era director de departamento y me daban a entender de una manera muy diplomática, eso por favor no hablo otra vez. Ustedes pueden estar en problemas. Con algunas respuestas y con muchas más preguntas. Simplemente que sus preguntas sean diferentes. Si logro eso, esa es mi misión en la universidad. Eso es lo que yo pretendo. Ni bueno ni malo. Es lo que yo espero. Lo que sé ser. Sí. Un poco relacionado con este tema de qué es lo que es cada capón del conocimiento. Nosotros como profesores vivimos permanentemente en este conflicto, porque estamos en la carrera de ingeniería multimedio, en la que en principio formamos ingenieros con cierta vocación. Sí. Mi pregunta es si a nivel de pregrado este modelo de investigación y creación tiene consecuencias claras. Es decir, las estructuras curriculares en el aula han evolucionado de alguna manera o no tienen que ir como era un área industrial. Sí hay de todo. No, no, hay de todo. Pero aparte eso depende de infinidad de cosas. Yo, por ejemplo, diseñé algunas carreras en Argentina donde los modelos eran ellos. Una que a mí me gustaba mucho, no sé, hay en varios países. Es una escuela que se llama ORT. Es una escuela privada y que tuve la oportunidad en un proyecto que se llama producción musical que existe solamente en Buenos Aires. Bueno, sí existe todavía, pero se modificó mucho. Básicamente los alumnos, claro, no se daban cuenta. Ellos llegaban a hacer el secundario. ¿Sí? Pero en ese secundario todo estaba hecho de una forma irregular. Se estudiaba producción musical. Y todo era una mezcla de arte, ciencia y tecnología. Pero claro, si los alumnos, para ellos era el secundario común. Pero el tipo que hacía, esto va más allá de tu pregunta de investigación que hacían. Esto va a que vos podés formar personas con un conocimiento puntual, pero también transversal, donde claro, puede llegar a ser tan natural que no te ocasiona ningún conflicto como le puede ocasionar a los que tienen que organizar las currículas. Por ejemplo, estos alumnos si estudian biología, y bueno, estudian particularmente temas de la biología del secundario, con un refuerzo en temas de sistema exponatorio, sistema auditivo, sistema respiratorio, porque por eso es lo que tiene más fuerte que ver con la música. Estudian programación. Bueno, estudian programación. Entonces estudian lenguaje y tal vez estudian varios tipos de lenguaje. Estudian electrónica, estudian música. Cuando estudian música, estudian también historia de la música. Historia de la música y no estudian la música de Occidente, porque existe un mundo más grande que Occidente. Después estudian historia de la música de la India, de la China, de África. No mucho, pero lo suficiente para decir ah, resulta que hay gente que escucha otra cosa. Si no hay tiempo para todo. Pero eso es bueno. El tipo que estudia matemáticas, estudia logaritmos. Ah, ¿para qué sirven los logaritmos? Son aburritos. ¿Sí? ¿Para qué me sirven? Y en música sirven para un montón de cosas. Para los sistemas de afinación, por ejemplo, para encontrar una cosa. Nosotros hoy es bien la música. La música no se hace más con eso de la inspiración. Sí, 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 está bien. Pero también aplicamos fórmulas matemáticas. Cualquier cosa sirve para hacer arte. Es una forma de ver la realidad, si querés, distinta. O sea, no importa. Yo puedo hacer esto y esto para algo me va a servir. Se me ocurre analizo los pliegues de éste, aplico el modelo matemático de los pliegues de este papelito, lo aplico en la estructura espectral de mi próxima obra. ¿Cómo se desarrolla en los primeros quince segundos? Por ejemplo, aplico un sistema de convolución. ¿Qué es convolución? A los ingenieros, a los físicos, etcétera, etcétera. Para nosotros, no sé, usan fractales. ¿Cómo? Un sistema lógica difusa hay un montón de gente que usa. O sea, ¿y eso es donde se estudia? Se estudia en otro lado. ¿Pero quién dijo que no lo podemos aplicar adelante? Entonces, ese tipo de transversalidad entre lo que es aplicar, por ejemplo, un trabajo que le pido a mis alumnos, a veces, los que están más avanzados, porque nosotros me miran como diciendo, la música es para hacer música. ¿Qué tiene que ver eso? Entonces yo les pregunto, bueno, hagan una obra musical donde partan de principios que, en principio, no tengan nada que ver con música. No importa que traigan la idea, la validamos en una discusión grupal, y si vemos que eso funciona, entonces puede ser principios que tienen con filosofía. Pues, miren de... Y así, al principio, no saben ni por dónde empezar. Y después se les ocurre. Es como nos pasa a todos. Cuando nos dan la oportunidad, y si no se le ocurre a uno, al otro dice, ¿y si esa idea hace tal cosa, tal otra, tal otra? Para eso venimos de estos lugares. Se supone que no solamente para nuestra formación individual, sino que, además de escuchar a una persona que tienen adelante, se puede aprovechar el conocimiento colectivo, porque todos sabemos cosas que el otro no sabe. Entonces, hay un montón de modelos pedagógicos. No hay un modelo pedagógico. Pero es complicado romper los esquemas que hay, porque nos costó tanto el occidente con ciertos esquemas que ahora los desarmamos. ¿Tenemos algo mejor para reemplazarlo? No. Como muchas cosas. Lo que pasa es que tenemos relaciones artes, ciencia y tecnología, no se significa que hay que destruir todo lo demás. Pero sí que pueden tener otros modelos de entrecruzamiento de cosas. Seguramente muchos de ustedes hayan escuchado nombrar a John Cage. ¿Cuántos de ustedes conocen quién es John Cage? Bueno, John Cage. El tipo revolucionó la música del siglo XX. Yo, por suerte, lo conocí. Y este tipo, para todos los ruidos formaban parte de la música. ¿Yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No importa. Si eso me deja pensando, está barro. El otro día voy a hacer unos ejemplos de... Eh... No olvidé el nombre. Un tipo que dice que... Tiene una teoría de para qué cantan los pájaros. Tiene libros, este... Documentales en la BBC. Provoca bastante. El otro tipo de filósofo y música. Improvisa con ballenas, con pajaritos, etcétera, etcétera. Entonces, el documental muestra cómo él habla con un montón de científicos que en medio le dicen Pibe, volvé a tu casa. Nosotros tres juntamos 90 años, más o menos, de conocimiento científico de por qué cantar los pájaros. No me vengas a decir lo que decís porque vos no sabés nada. Es un insulto. ¿Por qué? Porque él dice que... Sí, tal vez sea cierto que los pájaros cantan por una cuestión de reproducción, comunicación. Pero además él dice que los pájaros cantan porque les gustan. Y él tiene todo su desarrollo. Tiene libros. Tiene libros incluso que desafían la teoría de la evolución de Darwin. No importa si tiene razón. Pero estoy seguro que yo leí unas cuantas de sus cosas y te hace un planteo suficientemente interesante como para estarte pensando para ver, bueno, por qué los científicos están tan seguros de esto. Si tenemos todo un sistema de funcionamiento tan, tan débil que nos muestra que lo que él dice perfectamente puede ser cierto. Y así se generan también. Sistema de aprendizaje, sistema de enseñanza. Hay un montón de formas, no hay una. Pero necesitamos estructuras. Si no tenemos una universidad, si no tenemos un gobierno, si no tenemos un sistema médico, necesitamos estructuras. El asunto es que las estructuras no nos dejen tan encerrados que un tipo sabe hacer una botella y después resulta que no tomamos más por botellas, tomamos por comitos. Y el tipo se quedó sin trabajo por el resto de su vida porque no aprendió nada más que hacer botella. Debemos desarrollar habilidades que nos lleven a entender las tecnologías, las técnicas y que nos permitan también tener un sentido amplio para ver otro tipo de cosas. También lo digo porque a veces uno en su propia formación tiene millones de defectos y lo que es el Estado, que sean de distintas maneras. Entonces cuando uno trata, tiene la posibilidad de generar un sistema donde hay una nueva educación. Yo hice una carrera universitaria en la Argentina, se llama, la codiceñé con un gran amigo, Juan Alberto Grifa, que se llama Artes Electrónicas. Es una de las pocas carreras. Es una carrera pionera en Artes Electrónicas en América Latina. Y la construimos con un modelo pedagógico completamente raro. Tiene una columna dedicada a sonido y música electrónico, otra aplicada a la parte, digamos, de imagen electrónica y por encima se junta, reuniendo todo, cerrando la licenciatura en un esquema de arte electrónico que conjuga los dos pilares. Normalmente vos haces al revés, partir de una base común y después lo dividís en especialidades. Bueno, es un riesgo porque vos jugás por la vida de las personas. No son médicos, pero funciona. Está funcionando. Es que la estructura de las clases cambia también. Porque cuando uno hace la pregunta justamente de cómo son los modelos pedagógicos, entonces, en general, las respuestas tienen que ver con los contenidos. Es decir, enseñamos arte, enseñamos ciencias, enseñamos arte. Pero la estructura y la otra también es diferente. Bueno, primero que uno puede definir un montón de cosas, pero el docente normalmente puede cambiar el chip. Hay docentes, hay docentes mal, hay docentes mediocres, hay docentes fantásticos, hay docentes que saben muchas cosas, hay docentes que saben pocas cosas. Todo no se puede regular, porque si no, todos salen con cursos a distancia, pregrabados, y no les falta nadie que explique. Pero, por ejemplo, otro proyecto que hice, tuve siete años en el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina, es un programa nacional de educación de multimedios. Para escuelas, digamos, de formación técnica, etcétera, etcétera, mil quinientos ochenta y cuatro horas de capacitación. Un modelo muy complejo. No había, no había, el enfoque no era basado en contenidos. Una revolución en Argentina, porque todo el Ministerio de Educación formaba por contenido. Nosotros, del Instituto Nacional de Educación Técnica, trabajábamos formando por competencias. ¿Cómo vas a enseñar por contenidos en una carrera, digamos, tecnológica? Hasta cierto punto, sí. Pero, digamos, si vos no tenés ciertas competencias, tenés que volver el año que está para realizar, es un buen negocio, ¿no? Pero no te sirve. ¿Cuánto tiempo te dura la tecnología? ¿Cuánto tiempo te dura el contenido? ¿Cuánto tiempo te dura la competencia? Es una cuestión práctica, si quieres. Esa persona que estudió por contenidos, va a tener serios problemas, va a tener trabajo de tu tiempo. El tipo que estudió por competencias, posiblemente tenga una mejor oportunidad en su vida. Nada es blanco y negro en la vida. Esto que digo, eso es parte cierta, parte tal vez. Hay que ver, pero por pronto, hay que ver si algo de eso es cierto, ver qué es lo que uno puede hacer. Yo, en todas las cosas que digo, creo. Pero no significa que sea la verdad. O sea, pero si uno lo deja pensando esto, capaz que uno dice, bueno, sí, tal vez se puede hacer esto con aquello con aquello. Y alguien va y tiene la oportunidad de hacer otra carrera. No se sabe nunca. Yo nunca pensé que iba a hacer una carrera universitaria en un sistema en el Ministerio de Educación. Ni siquiera tenía título de nada cuando lo hice. Ahora tengo un doctorado. Cuando lo hice, tenía nada secundario. Y dirigí un proyecto en el Ministerio de Educación, generé una carrera universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. No dije que sea fácil, pero que se puede. Si lo hice yo, lo hace con el milagro. Es así. Hay un tema que estoy hablando hoy acerca de la creatividad o acerca de la innovación, de crear nuevas cosas. Y es el tema del talento. En ocasiones, personas que, por saber cosas, haberse leído tal libro, ya son capaces de crear, ya son capaces de innovar. Yo te hago una pregunta, y es un poco más para que expliques tu experiencia en estas áreas. Realmente puede llegar un punto en que haya tecnología ecológica realmente. Porque pues por lo menos hoy la tecnología, gran parte de todos estos problemas globales, de calentamiento globales, etcétera, etcétera, son generados por la misma tecnología. ¿Es un tema más de los científicos de no ser conscientes del daño que les están haciendo en el medio ambiente? ¿O es un tema de los mismos que lo consumen? ¿No es un tipo? Yo creo que como la mayor parte de las cosas que suceden son sistemas complejos. O sea, el científico no es una cosa que está formada con determinadas características y punto final. Son personas iguales que todos. Y esos son mortales. Tienen cosas buenas, cosas malas, criterios. Por eso un científico cree en Dios, el otro no cree en Dios. El otro vota a la derecha, el otro vota a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Creen en cosas diferentes. La ciencia, yo no creo en la objetividad. Es cierto que cuando dije eso en Antebasina, en un simposio, un físico me dijo sí, sí, está bien. Pero cuando está muerto, está muerto. Lo cual me dejó pensarlo, ¿no? Tiene razón. Aunque también es cierto que hay una franca donde no se sabe si la gente está abierta, está viva o está muerta. Perdón, para mí la campina. De todas maneras, todo es complejo. El problema es que nosotros queremos a la ciencia justamente para que nos diga huya, la voz está transparente, huya, esto es azul. ¿Quién dijo que esto es azul? ¿Esto es azul? Nosotros lo vemos azul. Nosotros, la mayoría de los que están acá, tal vez ni siquiera todos. ¿Quién dijo que esto es azul? Eso es una convención. Nosotros vemos de determinada manera. Y en el perrito, si le pudiéramos preguntar al perrito, capaz no te dice que esto es azul. Es como, nosotros hacemos un montón de cosas. Es como decir, es bárbaro. Nosotros los humanos podemos hacer cosas porque el resto son los animales, entonces los podemos matar, los comemos. Las plantas no tienen vida, los animales no tienen vida. Está bien, nosotros tenemos que sobrevivir. Pero nosotros somos, vamos a hacer un simposio ahora con un colega que se llama, no sé, la música es la era del antropoceno, o algo por el estilo. Estamos todos locos. Todo se centra en las personas. El universo tiene en el centro al ser humano. ¿Qué problema? Es una locura la forma de pensarla. Y todo se genera en base a eso. Por eso lo micro y macro tiene que ver con eso. Todo está hecho en base a qué? Todo tiene que ver con la escala humana. No hay cosas que sean, por eso digo lo de la objetividad. ¿Quién dijo que el modelo este es perfecto? Y el modelo capaz tal funciona en Argentina durante tanto tiempo. Y después hay que cambiarlo. Nada es permanente. Lo único permanente lo habrán escuchado. Se los habrán escuchado a sus profesores. Es el cambio. Y nadie quiere vivir con eso, pero sigue la vida. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.